Cuando el sol nace es como si empezase un nuevo tiempo. La vida se renueva. En cada hogar, en cada rincón, la esperanza nace una y otra vez. En el rostro de cada salvadoreño veo la fuerza de un pueblo entero. Veo la alegría y veo el coraje. En nuestras playas, en nuestros campos, en nuestras montañas está un país que vibra. En cada hombre o mujer veo la voluntad de hacer cada día mejor que ayer. Que el 2014 sea el inicio de un nuevo tiempo para nuestro país. Con más justicia, con más igualdad, con trabajo, con oportunidades para todos los que quieren progresar. Vamos juntos a construir este nuevo tiempo y este nuevo país. Sin radicalismos, pero con honestidad y cooperación. Y con el Salvador en el corazón. Tony Saka, presidente.